Hola familia Copservir bienvenidos una vez más a la nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico bienestar más que bueno tenerlos de vuelta aquí con nosotros porque les traemos una excelente rutina una excelente rutina se llama fuerza más cardio así como lo oye vamos a combinar estas dos modalidades de entrenamiento pero antes de saludar a mi compañero cristian provee cómo va excelente gracias preparado con toda con toda para hacer esta rutina con nuestros participantes profe así es que necesitamos el día de hoy necesitamos obviamente las mancuernas par de mancuernas y por supuesto la hidratación y la toalla para que nos podamos secar el sudor ok obviamente la activación es muy importante equipo la activación prepara nuestros músculos nuestras articulaciones para el trabajo que viene a continuación ok profe muy bien equipo vamos a hacer la activación comenzamos movilidad articular de brazos hacia el frente eso es muy bien recuerda que la activación siempre vamos de menos a más poco a poco va subiendo el ritmo la intensidad en cada uno de los movimientos listo cambio vamos atrás eso es muy bien un poco más equipo cambia al frente de forma alternada eso es muy bien cambio equipo llenamos a un lado y al otro vamos eso es vamos sigue cambia equipo torsión de tronco muy bien cambia vamos al frente volvemos arriba eso activar esa zona lumbar también muy bien un poco más cambia equipo vamos con rotación de cadera hacia un solo lado muy bien despacio eso cambia cambia el otro lado eso es eso es muy bien muy bien cambiamos equipo flexión y extensión de rodillas eso es muy bien cambia vamos con los tobillos hacia afuera cambia ahora hacia adentro cambia ahora hacia adentro cambia equipo hacia afuera eso es muy bien cambia ahora hacia adentro muy bien ahí donde estás en el puesto comienzas a elevar los talones sin doblar rodillas te empinas te empinas eso es muy bien un poco más muy bien equipo cambia en el puesto vamos con un poco de trote moviendo los brazos eso es vamos 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 actívate ve subiendo el ritmo poco a poco eso es que sientas que tu exigencia comienza a aumentar al igual que la intensidad ¿no? eso es tres dos uno cambia vamos con brazos arriba y sigue trotando dale esto muy bien cambia ahora llévalos al frente muy bien eso vamos equipo cambia abrimos y cerramos vamos equipo tres dos uno taloneo vamos eso muy bien vamos vamos dale dale tres dos uno cadera rotación de cadera y sigue moviendo los brazos vamos eso es tres dos uno cambia patinadora vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve rodillas vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve Salto títero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Trote más rápido. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y me quedo. Muy bien. Eso es. Caminas un poco. Mueve las piernas, abre los brazos y respira profundo. Vamos. Eso es. Vamos a bajar un poco las pulsaciones nuevamente. Muy bien equipo. Bueno, estamos listos para darle con toda a esta rutina fuerza y cardio el día de hoy. Así que vamos con toda. Bueno, ¿cómo vamos a manejar este entrenamiento del día de hoy? Vamos a trabajar un ejercicio de fuerza y un ejercicio y posterior a eso un ejercicio de cardio. Vamos a hacer dos ejercicios de cardio. Observa. Alternado. El primero, sentadilla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Treinta segundos y treinta segundos el siguiente ejercicio que son los jumping. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Hacemos un ejercicio de fuerza. Posterior a eso hacemos unas sentadillas. Sentadillas. Treinta segundos también. ¿Ok? Posterior a eso hacemos otro ejercicio de fuerza. Posterior a eso hacemos un ejercicio de jumping. ¿Ok? Treinta segundos en cada ejercicio. Vamos con todo de equipo abajo. Primer ejercicio de fuerza. Observa. Vamos acá. Uno, dos, tres, cuatro. La plancha no es esta. Esta no es la plancha. La plancha es ahí. Uno, dos. Contrae con fuerza esa tome. Y vamos tocando los hombros de forma cruzada. ¿Ok? Durante treinta segundos. Vamos pues equipo. A combinar esas dos modalidades de entrenamiento. Vamos pues. Dale. Comenzamos en tres, dos, va. Vamos. Hay que no me digan en la equina. Vamos equipo. Vamos. Eso es. Con todo. Dale. Vamos. Eso es. Fuerte. Muy bien. Eso. Excelente. Muy bien. Recupera ahí. Muévete. Eso. Mueve los brazos. Vamos. Muy bien. Esa es. Perfecto. Muévete. Recupera bien. Recupera bien ahí. Treinta segundos en el ejercicio de cardio. Comenzamos. Tres. Dos. Va. Sentadilla. Vamos. Esa es. Vamos con todo de equipo. Tiempo. Eso. Muy bien. Dale con toda. Dale con toda. Vamos. 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 Tiempo. Muy bien. Eso. Perfecto. Muy bien. Recupera bien. Bien. Eso. Vamos combinando dos modalidades de entrenamiento. Así que vale con todo de equipo. Un ejercicio de fuerza y un ejercicio de cardio. Vamos pues. Bueno. Le llegó el turno a las mancuernas. Bueno. Vamos acá. Bueno. Yo lo voy a hacer de esa forma. Vamos aquí. Uno. Dos. Tres. Ok. Ojo. Lo hago de esa forma porque. Estas mancuernas tienen esa forma hexagonal. Ok. Y puedo hacer la plancha. Apoyándome encima de ellas. Mira. Uno. Apoyándome encima de ellas. Mira. Si no lo puedo hacer de esa forma. Solamente lo va a hacer así. Manda en el piso. Y va alternando las mancuernas. Deja una aquí. Y levanta la otra. Ok. De forma alternada. Vamos por equipo. Con toda. Treinta segundos en tres. Dos. Y se fue. Fuerte. Va. Eso. Dale. Suave. Vamos equipo. Dale. Vamos. Fuerte. Vamos equipo. Imagínate. Es con duro. Con duro. Ah. Sabroso esto. Muy bueno esto. Yo creo que apenas estamos empezando. Apenas estamos calentando. Vamos. Eso. Muy bien equipo. Vamos. Con toda. Recupera bien. Vamos con. El siguiente ejercicio de cardio. Y el que lo íbamos a alternar. Primero fue la sentadilla. Ahora los jumping. O los títeres o payasos. Eso. Segunda opción para que lo puedan realizar. Dos. Solamente abre los brazos y las piernas de forma alternada. Mira. Aquí. Sin el salto. Ok. Treinta segundos. Tres. Dos. Va. Ese equipo. Con toda. Vamos. Esa es. Muy bien. Eso. Vamos. Vamos. Salta el equipo. Eso. Muy bien. Perfecto. Recupera ahí. Muévete. Bueno, ya empezamos a sudar. Dice que apenas estamos calentando, ¿no? Apenas está el calentamiento. Bueno. Acá. Por todo. A aire profundo. eso, muy bien primera cadera, espacio está recuperando allí eso, muy bien excelente equipo, siguiente ejercicio vas a volver a coger nuevamente la mancuerna van a bajar hasta donde la rodilla les vaya a dar, hasta donde les dé la rodilla cogemos la mancuerna de esta forma en esta postura y vamos hacia un lado y hacia el otro a un lado y al otro 30 segundos vamos equipo 3, 2, va despacio, hágalo despacio muy bien eso no tiene ningún afán sin prisa, son 30 segundos eso, muy bien muy bien equipo excelente, muy bien vamos otra vez despacio aquí lo importante es la técnica aquí no es el que más corra aunque tenga la mejor técnica puede realizar esos ejercicios recuerda que la buena postura la buena técnica depende de los resultados bueno vamos recuperando siguiente ejercicio recuerda que son las sentadillas ok vamos pues comenzamos en 3 2 va ya eso equipo muy bien excelente vamos vamos equipo con toda eso es muy bien muy bien muy bien muy bien recupera ahí muévete perfecto equipo esa es eso muy bien mueve los brazos esa es perfecto eso muy bien bueno vamos con el siguiente ejercicio vamos acá también un ejercicio de fuerza se llama peso muerto para trabajar aquí en este ejercicio nosotros trabajamos la parte posterior de la pierna y la parte de los glúteos trabajamos la parte de la fuerza ok mira 1 2 es un excelente ejercicio cardiovascular también ok vamos 1 2 ojo a la postura ojo con esto hombros hacia adelante y mide la curvatura que hay en mi espalda ok ojo con eso la postura es muy importante saca pecho hombros hombros hacia atrás aquí y acá aquí y acá ok vamos pues con toda 3 2 va abajo muy bien despacio recuerda que no debes de correr equipo eso muy bien abajo excelente muy bien eso vamos muy bien esa excelente técnica está haciendo muy bien eso tiempo bien equipo que ejercicio sigue cardio los jumping ok vamos pues con toda 5 4 3 2 se fue vamos eso es eso es vamos eso vamos mejor vamos quiénes somos los mejores eso eso perfecto ánimo vamos fuerza energía al equipo tiempo muy bien eso bien eso es equipo perfecto perfecto bueno los brazos ahí esa es toma aire vamos recuerda tómate el tiempo necesario para poder recuperar bien tienes que tomarte más del tiempo que nos tomamos acá para recuperar lo puedes hacer tranquilo tranquila ningún problema ok bueno seguimos allí vamos a poder nuevamente las mancuernas sentadilla más bíceps vamos a trabajar también dos grupos musculares las piernas y los bíceps ojo con esto voy a hacerlo de perfil cuando vaya abajo saca pecho glúteo bajas y arriba solamente del codo hacia la mano solamente este movimiento ojo con esto esto acá cuando hagas esto ojo aquí no ok sin arquear la espalda vamos aquí abajo y arriba mira ok todo totalmente estático comenzamos en tres dos va despacio equipo para que la técnica sea la mejor eso muy bien abajo muy bien esa es perfecto muy bien vale esa es perfecto suave muy bien excelente equipo muy bien esa es tiempo muy bien llegamos ahí sentadilla vamos pues con todo el equipo bajalo todo tres dos va eso tomando aire respirando profundo eso no a ver son treinta treinta segundos vamos 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 dale equipo dale con toda muy bien esa es recuperamos oye me seco por acá el sudo eso es muy bien esa es perfecto perfecto muy bien más aire otra vez eso eso muy bien bueno siguiente ejercicio vamos acá observa vamos acá último ejercicio de la primera ronda observa de aquí abajo apoyo por completo y al frente llevo los los brazos vuelvo arriba otra vez acá aquí y al frente de acuerdo si te queda muy pesado vas a poner opcional la colchoneta lo vamos a hacer sin ella vamos a colocar una toalla para que no te lastime las rodillas y lo vas a hacer así mira observa vamos aquí y vamos al frente otra vez rodillas apoyadas en el suelo bajas y al frente ok vamos con todo equipo fuerza el último tres dos fue eso fuerte vamos con ganas con ganas equipo eso vamos eso es dale con toda eso es muy bien no pares vamos lo estás haciendo muy bien ese equipo vamos al frente es excelente muy bien al equipo tiempo muy bien esa es muy bien esa fue dale con toda eso el de cardio vamos recuerda que tiene las dos opciones el salto y ahora las piernas hacia los lados comenzamos tres dos va eso vamos al equipo muy bien bien equipo excelente bien y esto que esto es solamente el calentamiento vamos calentando apenas bien buen equipo hemos terminado nuestra primera parte nuestra primera ronda esta sesión de entrenamiento fuerza más cardio te voy a dar un minuto a partir de ya para que recuperes puedas hidratar y por supuesto vamos a continuar con los siguientes ejercicios los que hayan falta también la misma dinámica un ejercicio de fuerza y un ejercicio de cardio vamos un minuto ya mientras tanto ve activando el chat escribiendo como va la rutina como vamos si estamos cansados vamos que vamos vamos bien los traficantes los traficantes punto com o vamos con toda buen equipo lo importante es que que van aquí recuperen bien eso es recuerden esto es solamente exclusivo de los hombres las mujeres también deben de realizar ejercicios de fuerza para mantener su masa ósea y por supuesto su masa muscular también les va a ayudar muchísimo a muchas personas a ganar más fuerza y por supuesto lo que estamos haciendo ahora y más resistencia ok bueno siguiente ejercicio vamos acá gateo rodillas en cuadripedia observa voy a levantar las rodillas del suelo y voy a hacer esto uno dos tres cuatro solamente el movimiento de los brazos ok mira dos tres cuatro ok ok eso es todo vamos con toda la otra opción es realizarlo aquí las rodillas sentadas en el suelo no más ok tres dos fue eso vamos vamos equipo esa es dale vamos 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 dale con toda muy bien eso muy bien tiempo muy bien arriba eso perfecto muy bien equipo más aire vamos seguimos recuperando vamos vamos con el de cardio la sentadilla tres dos va vamos equipo vamos eso es con toda vamos con toda esa es muy bien ánimo vamos tú puedes no pares no pares esa es muy bien eso es muy bien eso perfecto muy bien seguimos adelante vamos con toda esto se pone mejor bueno vamos acá siguiente ejercicio ejercicio es para fortalecer nuestro centro del cuerpo hoy trabajamos los brazos vamos acá con peso aquí uno arriba dos tres ok buena postura espalda recta tres dos va ya uno muy bien despacio muy bien arriba despacio equipo muy bien estoy tomando aire una respiración mientras haces el ejercicio eso muy bien arriba arriba super vamos con toda eso tiempo muy bien dejamos ahí estamos haciendo los ejercicios restantes no de la segunda ronda vamos madre vamos recupera bien el jumping o los títeles o payasos tres dos 2 2 5 2 3 2 4 7 7 8 8 11 Muy bien equipo, excelente, muy bien eso, vamos con toda, perfecto, muy bien. Toma aire profundo, eso es, y otra vez, recuerda que estás haciendo los ejercicios responsablemente, bajo tu intensidad, tu dinámica, con tu propio ritmo en cada uno de ellos, es necesario correr, recuerda que son 30 segundos, de los cuales vas a dar tu máximo esfuerzo. Bueno, siguiente ejercicio, vamos a coger nuevamente la pesa, la mancuerna, ahora, sí, balanceo de cadera, acá, uno, dos y tres. Siempre cuando llevo la mancuerna abajo, realizo una pequeña flexión en la rodilla, mira, observa, voy aquí al frente, mira la flexión, pequeña sentadilla, ok, a menos de 45 grados. Comenzamos, 5, 4, 3, 2, pa, buena postura, bien la frente, eso es, muy bien, excelente equipo. Muy bien, esa vez, perfecto, muy bien, deja ahí, vamos con las sentadillas. Pues, si, lo que acabamos de hacer, de realizar, es un ejercicio multiarticular, que es multiarticular, trabaja varias partes de nuestro cuerpo, brazos, piernas, trabaja dentro de nuestro cuerpo, los abdominales, los hombros, los brazos, bueno, en fin, es un ejercicio buenísimo. Vamos, la sentadilla, 3, 2, pa, muy bien eso, buena postura, mirando al frente, eso es, muy bien, vamos, vamos, es con todo el equipo, ya falta poco, ya estamos por terminar, vamos. Bien, eso, perfecto, muy bien equipo. Esta es. Bien. Bien equipo, vamos con toda. Esta es. Bueno. Seguimos acá. Siguiente. Las enterradoras, vamos acá. Muy bien. La cabeza apuntando hacia abajo. Uno. Dos. Tres. No es la cara, observa, esto no. Esto no, ni esto. Esto no. Debes de realizar la flexión, el codo, mira el brazo, que lo estoy moviendo. Acá. Mira, el codo. La flexión en los codos. La flexión en los codos. ¿De acuerdo? Vamos pues. Vamos todo el equipo. Ya está lo último. Tres. Dos. Va. Dale. Dale. Dame equipo. Es eso de amor y placeres. Vamos. Eso es. Dale con toda. Y el ardiente. Fuerza. Esta rutina. Fuerza. Vamos. Vamos. Yes. Eso es. Perfecto. Muy bien. Bien. Recupera ahí. Mueve los brazos. Eso es. Muy bien. Eso. Recupera bien. Bien. Ya nos vemos para el último ejercicio. El de cardio. Vamos con toda. Cardio equipo. Tres. Dos. Va. Eso es. Vamos. Bien equipo. Excelente. Coronamos profe. Eso. Bien. No es con toda. Con berraquera. Eso es. Tres. Tres las cosas con ganas equipo. Con energía. Con entusiasmo. Motivado siempre. Vamos. Muy bien. Hemos terminado. Nuestra muy buena sesión de entrenamiento. Combinando estas dos modalidades de entreno. Fuerza. Más cardio. Te voy a dar un minuto. De recuperación. Para que puedas hidratar. Y pasamos al estiramiento. Importante. Estirar equipo. En toda fase del estiramiento. Al finalizar. Para poder normalizar. Nuestro car. Nuestra pulsión. Nuestra respiración. Nuestras pulsaciones. Por supuesto. Nuestros pulsos. Ok. Vamos pues. Recuerda que en el estiramiento. Vas a evitar calambres. Vas a evitar. Sentirte cansado. Durante todo el día. Y por supuesto. Va a dar muchísima más energía. Ven aquí. Ven aquí. A bailar. Me quedé loca. Cuando yo te vi pasar. Y ahora ruego. Por volverte a ver bailar. Entonces. Mientras vas. Te vas recuperando. Es que ya vi en el chat. Como te fue con el entrenamiento. Del día de hoy. Como se sintieron. Y lo dieron todo. En cada uno de los ejercicios. Hasta el final. Equipo. Bueno. Termina el tiempo. Vamos a recuperar. Prove Cristian. Muy bien equipo. Bueno. Vamos con el estiramiento. Entrelazamos las manos. Y vamos en punta de pie. Bien arriba. Eso es. Cambia. Abre un poco las piernas. Inclinas a un costado. Cambia. Cambia equipo. Vamos con giros. Otorción de tronco. Quédate ahí. Sostienes. Muy bien. Cambia. Bien. Cambiamos. Vamos ahora a estirar los brazos. Cambia. Muy bien equipo. Ahora lleva un brazo de frente. Cambiamos. Bien. Llévalo atrás para tríceps. Cambia. Muy bien equipo. Ahora vamos a estirar el tren inferior. Pierna junta. Sin doblar rodillas. Vas a llevar ambas manos hasta donde más puedas bajar. Quédate ahí. Muy bien. Cambia. Ahora abrimos un poco las piernas. Inclinamos a un costado. Estirar los aductores. La parte interna de tus piernas. Cambia. Eso es. Quédate ahí. Sostiene. Muy bien. Cambia. Cerramos. Flexión de rodilla para cuádriceps. Bien. Cambia. Cambia equipo. Eso es. Muy bien. Sacude las piernas. Mueve los brazos un poco. Unos segunditos más. Muy bien equipo. Respira profundo. Una vez más. Muy bien. Profe, muchas gracias. Bueno, profe. Gracias a ustedes para no acompañar el día de hoy. Un fuerte aplauso equipo. Uh. Bien equipo. Bien. Bien. Agradecerles nuevamente la participación y por supuesto la disciplina y el compromiso. E invitarlos para que se conecten todos los días de lunes a viernes 6 en punto de la mañana. Ahí está nuestro programa Bienestar Más. Recuerda que hay un entrenamiento especialmente para ti. No te lo puedes perder. Un programa imperdible. Todos los miércoles 7 en punto de la noche. No te olvides de vincular, de invitar a un amigo, familiar, compañero de trabajo que aún no hace parte de nuestras sesiones de entrenamiento y que comience a ponerse en forma y a cuidar su salud. Les mando un gran abrazo desde acá. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo entrenamiento. Hasta la próxima. Nos vemos a todos. Nos vemos a todos.